Aprovechando su presencia en el acto de bienvenida a los mechones, el rector de la Universidad de Valparaíso realizó un extenso recorrido por las instalaciones del Campus Santiago y se manifestó complacido por las mejoras que se han concretado en dicha sede en los últimos meses. En compañía del director del Campus, Galo Herrera, del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Ricardo Barril, y de personeros de la sede capitalina de la UB, el rector Aldo Valle pudo verificar el trabajo de recuperación de espacios que se ha realizado en los últimos dos años. El recuperado teatro, el nuevo auditorio, los laboratorios de computación equipados con tecnología de punta y la biblioteca fueron algunos de los espacios que el rector recorrió. He venido en distintos momentos, conozco la instalación de este edificio desde su inicio y puedo por lo mismo hacer la comparación que tal vez no puedan hacer quienes llegaron con posterioridad. Y es evidente que ha habido mejoras sustantivas, cambios significativos para beneficio del funcionamiento del campus. Y quiero expresar en esto, digamos, la gratificación que produce apreciar cómo el esfuerzo, la iniciativa, ¿no? Pueden generar mejoras sustantivas en el ambiente, en las instalaciones del campus. Durante su visita, el rector Aldo Valle tuvo la oportunidad de interactuar con académicos, funcionarios y estudiantes ante quienes se comprometió a seguir avanzando en las tareas pendientes y en la consolidación de lo ya logrado. Al mismo tiempo, ratificó su compromiso con el Campus Santiago, que forma parte importante del plan estratégico institucional de la Universidad de Valparaíso. Somos una universidad pública, una universidad que está al servicio de las necesidades de formación profesional que tiene el país. Y por lo mismo, extendemos desde la región de Valparaíso nuestro esfuerzo para brindar oportunidad también a otros estudiantes que, con toda seguridad, si no existiera este campus, este campus no tendrían la oportunidad que ofrece y que representa estudiar en una universidad pública a muchos estudiantes de distintos sectores de Santiago que sabemos están matriculados con nosotros y que muchos de ellos han culminado con éxito sus estudios. De modo que acercar a los jóvenes, acercar a las familias la posibilidad de cursar una carrera en una universidad del Estado es para nosotros una misión y un propósito estratégico, de modo que el Campus Santiago forma parte de nuestros objetivos y de nuestros propósitos institucionales fundamentales.